Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Eso no es la comida? ¿Eso para qué es? Es menudo ¿Para la torna boda o qué? Sí ¿Sí? ¿Para mañana? Para mañana almorzar A ver, pues miren ¿Ustedes qué miren siendo de los novios? Nosotros somos amigos de ellos ¿Amigos? Pues son las palabras que les quieran decir a sus amigos ahora que van a empezar una vida de casados Que sean muy felices Sí, que sean muy felices Que se les desea Que Dios les bendiga con su vida Con su vida del matrimonio Y por acá, ¿qué tienen aquí? ¿La sopa? ¿La sopa de fideo? ¿La sopa de fideo? Sí ¿Y usted qué viene siendo de los novios? Amigos Amigos, puros amigos también Sí Unas palabras que les queda decir, oiga, que les queda... No, que no le dé pena No, pues te muchas felicidades Y que Dios les bendiga y que perdure mucho su matrimonio Ander, ¿y qué más va a haber de comédito, doña? Picadillo, estos dos, vielegas El picadillo, miren nada más Sí Y mole Y mole Acá está el mole, arroz y... ¿Todo hecho el nombre, doña? Sí ¿Desde qué horas andan levantados? Como a las siete y media llegamos ¿Hasta empranito? Y por acá están más familiares A ver, ¿cuáles son las palabras que le quiera decir a su hijo? Antes de que firme Pues que muchas felicidades Y que la pasen muy bien Y que todo salga muy bonito Andele Y por acá, ¿qué viene diciendo de los novios? Ah, el tío ¿El tío? ¿Pues son las palabras que le quiera decir? No, pues que les vaya muy bien Y que despejen todos los pies también A gusto, todos los contentos Con sus familias y todo Andele, ¿y por acá qué está comiendo? Ah, dice que no está moviendo los pies ¿Cuáles son las palabras que les quiera decir? Ah, este, no, pues que se la pasen muy felices Y que Diosito los guarde Y los cuide por su familia Y aquí estamos Acompañándolos El sobrino Ah, ¿su sobrino? Sí, sobrino Javier Sí Ajá Y por acá, ¿qué viene diciendo de los novios? Prima Prima, ¿por parte del novio? Sí ¿Unas palabras que le quiera decir a su primo? Pues muchas felicidades Y que Muchas felicidades Buenas felicidades, lo mejor, ¿verdad? ¿Cómo se siente, oiga? Bien feliz Bien contenta Dele, ya se llegó el gran día Ya, ya Dele Ahorita sí es lo que esperamos, el civil, ¿verdad? Sí, estamos esperando, sí El civil Unas palabras que le quiera decir Ahorita que están aquí Los dos de parientes que se quieran decir algo bonito Que están bien, estamos en vivo Que nos Pues que nos queremos bastante, ¿verdad? Y que Le mandamos saludos a toda nuestra familia Que no pudo venir de Estados Unidos A mi tía Mireia A mi tío A mi tío Jorge A mi tía Lizama A toda la familia de allá de De Dallas Le mandamos un saludo Saluditos a Dallas A Dallas A Dallas Bien blanco el beso, ¿sabe cómo va a quedar más rato con la tierra? Sí, ya más rato con el balón Zapatíándole ¡Basíесто amarillo en mañana! ¡Bras pero igual! Sí, ya más rato con el balón Aquí vienen llegando de ellos, para poner la huella en el sitio Aquí vamos a estar, vamos a estar compartiendo, grabando y vivo Para la página, para que compartan los videos Que compartan los videos y tengan pendientes todas las transmisiones Buenas tardes, buenas tardes Gracias, gracias Muy buenas tardes, con el permiso de todos y cada uno de ustedes En mi calidad de oficial de registro civil, me voy a permitir celebrar este acto solemne y grato Una vez que se han cumplido las formalidades señaladas ante la ley Nos encontramos reunidos para ser testigo de la unión matrimonial de Javier Moreno Hernández y Beatriz Adriana Pecero Nava Quienes han expresado libremente su voluntad de iniciar una vida juntos a través del matrimonio El matrimonio consiste en la unión de mutuo acuerdo exclusiva y duradera Que establece derechos y deberes En una relación que surge el amor y se consolida en el compromiso mutuo Cuyos elementos indispensables son el respeto y la comprensión Unirse en este propósito tienen el significado de ser fieles y respetar la individualidad de cada uno Al compartir la vida con lealtad El matrimonio ha trascender como ejemplo de comprensión, consideración y responsabilidad Así ustedes construirán el hogar en el que se encuentran Encuentren compañía y refugio más cuando la adversidad impugna su presencia Los casados serán el uno para el otro aún más de lo que es cada uno para sí Brindándose ambos cariño, amor y ternura Que el respeto, fidelidad y confianza sea mutuo Y con ello dar vida y fortaleza a la unión de la pareja Procurando que lo que uno espera al unirse con él no se vaya a desmentir con la unión Nunca se digan infurias porque las infurias entre los casados deshonra el que las advierte A quienes las advierte y prueba su falta de vino o de cordura en la elección El matrimonio tiene muchos y muy profundos significados Entre ellos que han encontrado el amor, el cariño y el contenido de ternura en su relación Es una fuerza impresionante que puede impulsarlos a lograr todo aquello que han soñado Son pareja, dos que recurren a un mismo camino Quizá no al mismo tiempo pero siempre en condición de igualdad y compañía Y desde luego no cabe la menor duda que los cimientos de la relación han sido y seguirán siendo El amor, la confianza, el respeto, deseo que continúen la construcción de esta vida en común Compartiendo todo lo que está y lo que se le va ofreciendo en alegría, salud o eternidad Apoyándose mutuamente, cada día felices, luchados unidos como hasta ahora Deseo a ustedes que este mensaje forme parte de la nueva vida que hoy inician Y que el amor y el respeto sean la herramienta principal con los que luchen en la vida y el pilar que sostenga esta unión Gracias a todos Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Muestren el dedito donde votaron, para acá. Muestren el dedito donde votaron, para acá. Para dar legalidad a esta ceremonia, me pregunto, preguntar a la ciudadana Beatriz Adriana Pesero Nava. ¿Es su voluntad unirse en matrimonio con el ciudadano Javier Moreno Hernández? Ahora bien, ciudadano Javier Moreno Hernández, pregunta usted, ¿es su esposa a la ciudadana Beatriz Adriana Pesero Nava? Sí, acepto. En virtud de su respuesta afirmativa, en obra de la ley y de la sociedad, los declaro unidos en legal y legítimo matrimonio, con todos los derechos y prerrogativas que las leyes civiles otorgan a los casados y con las obligaciones que imponen, con la seguridad de que su proyecto de vida se mantendrá con sólidos principios que los guíen por el buen camino de la felicidad. Muchísimas felicidades. Gracias. ¡Besos! ¡Besos! Otro aplauso fuerte para estos jóvenes ¡Felicidades! Felicidades, de su nuevo matrimonio De noche y de día, no sé lo que siento Cara tan bonita, cara tan bonita Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda Con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar Dicen que la vida es corta y que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza, que no llegue la tristeza También hay intención pase pa' seguir la borrachera La borra de mi compadre ya no quiere caminar De por si la huella es loca, bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar También se pone esos moños y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá Rebuna la borra de mi compadre, que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la borra de mi compadre, que bien me hace batallar Que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado Si no hay mujeres guapas que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos, también sus valientes charros Sin contar los buenos bailes que celebran todo el año Orgullosamente soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde trabajadora, eso ni se diga Orgullosamente soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas En mi corazón Y de hacerla feliz Es cuanto a quien quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi poder Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serán hasta besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Un corazón Adel Gabriel y Adriana Salud El cabez El cabez Escucho que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Se me da tantas besos Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita ¡Venga! ¡Eso, hombre! ¡Eso es! ¡Saludos, saludos y felicidades! ¡Felicidades! ¡Ánimos, hombre! Bienvenidos Bienvenidos de diferentes partes De la Unión Americana También están presentes Imagino que En el estado de Texas Bueno, y digan dónde más Los estamos saludando Con todo gusto esta tarde Saluditos, bienvenidos A Chamalu Aquí estamos presentes En esta fiesta bonita De De bodas De Javier y Adriana Acudiendo ahí Al llamado niños Aquí estamos presentes En estas fiestas Decembrinas Saluditos De 2022 Compares, saludos Con un temita Ahí le entreveremos De los temas que traemos Los amigos de Valderas Vamos a dedicarles Este bolito Especialmente para Estos muchachos Es uno de los grandes boleros Que yo hice Que ahora Se le decamos Se llama Se llama Gema De ese compadre Se llama Se llama Se llama Como piedra preciosa Como divina goya Maldosa de verdad si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una verdad ilusión de tener un amor que me hiciera valer, luego que te vi mujer, yo te pude querer, cuando adivina mi alma, en la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida, por eso quise cantar, y tal que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, pereciendo tu nombre y pidiéndome amor, que me hiciera valer. Con tolipita mi alma, en la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida, por eso quise cantar, y tal que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, pereciendo tu nombre y pidiéndome amor. Eso es, felicidades, aquí estamos. Este es Armando Elipio. Sí, sí, dos, ok, gracias. Y a todos los de Chamal, que acá estamos en su pueblo, saludos. Saludos a todos por allá. Sí. Y a todos los de Chamal, que aquí estamos presentes, saludos, 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 saludos. Y a todos los de Chamal, que aquí estamos presentes, saludos, 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 saludos. Muy bien, gracias a todos estos días. No están siendo aerosol. Perdón, tú, ahora sí, como, no le parás, ya están bien casados. muchas gracias a mis hijos Dios me los bendiga y que sean muchos años de matrimonio y que sean muy felices y que sean muy felices y por ahí que tienen comadre que están tomando por ahí por agua para la calor y esperaba empezando listos por bailongo aquí atrás viene vamos miren los aquí compadre aquí está el área de la cantina aquí sirviendo la cerveza para todos le estoy diciendo acá está la barbacha aquí estamos aquí compadre nos está dirigiendo acá está la barbacha soy el padrino de civil ¿qué hizo para que se amarrara? para que se aganche a la hija mi hijo Javi mi hija Adriana para ellos mucha salud mucha bendición y pura felicidad saludo a quien quiera mandar a la racita que no puedo venir saludo a la gente de Houston mucha gente de Houston saludo a la gente de Chamal Nuevo gente del Coyote de Coahuila todos los alrededores de aquí imagínense el bueno de la barbacha ¿cuál que hizo la barbacha? es el bueno puro gente de Chamal puro Chamal puro Tamaulipas ahí compadrito ya tiene experiencia para hacer barbacuá ¿cuántos años compadre? ya tengo como unos 10 años ya 10 años de andar haciendo barbacuá para eventos compadre ¿lo contratan a ustedes y todo? no son primos son primos son conocidos vamos a ver si les quieren grabar ok sí siempre quiero componer por estos alrededores por estos alrededores siempre quiero componer siempre quiero componer por estos alrededores por estos alrededores siempre quiero componer con gusto lo voy a hacer se lo digo sin temores para Adriana y para Javier un fuerte aplauso señores también digo con honor Adriana doy testimonio Adriana doy testimonio también digo con honor también digo con honor Adriana con testimonio Adriana con testimonio Adriana con testimonio Adriana con testimonio siempre digo con honor para Javier sin temor deseamos buen patrimonio les deseamos lo mejor en su nuevo matrimonio que recreo que recreo que recreo ¡Woo! ¡Let's go! Música El beso le digo ahorita, el beso le digo ahorita, perdón si soy confianzudo, perdón si soy confianzudo, el beso le digo ahorita, perdón si soy confianzudo, en familia yo no dudo, de manera rapidita, Eric y Lucy saludo, también José y Pajuanita, ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Música Adriana en esta región, yo te digo con matices, yo te digo con matices, Adriana en esta región. Adriana en esta región, yo te digo con matices, yo te digo con matices, Adriana en esta región. Para caber con razón, el vertito me lo dice, Dios les dé su bendición, para que sean muy felices. ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Ánimo, aplausos, aplausos Para este nuevo matrimonio, para Javier Para Adriana, felicidades Lil, ¿qué estamos? Adelé, amigos, aquí estamos Ya lo voy a atacar La neva que yo tenía Detención perla por dentro Detención perla por dentro La neva que yo tenía La neva que yo tenía Esa neva no era mía Me la regaló un sargento Me la regaló un sargento Detención de caballería ¡Se volvió! Oye Adriana, te escuchaba Oye Adriana, te escuchaba En este bendito suelo Y en este bendito suelo Oye Adriana, te escuchaba En este bendito suelo En este bendito suelo Oye Adriana, te escuchaba Para Javier, mi cantarán Hoy lo digo con anhelo Porque luego ensalonaban Los Felicitas del Cielo ¿Qué salgan? Uy Adriana, te escuchaba ¡Para Javier! ¡Para Javier! Otro verso le dedique En la alegre percería En la alegre percería Otro verso le dedique Otro verso le dedique En la alegre percería En la alegre percería Otro verso le dedique Hoy la historia se repite Se lo rindo todavía Si tuvieran José y Enrique Y otro gallo cantarían Le trobo del pensamiento Con Adriana me apresuro Para Adriana me apresuro Le trobo del pensamiento Le trobo del pensamiento Para Adriana me apresuro Para Adriana me apresuro Le trobo del pensamiento Se lo digo muy atento Cantando yo nunca dudo Con Gonzalo está contento Eso tenlo por seguro Le trobo del pensamiento Le trobo del pensamiento Le trobo del pensamiento El versito lo intercalo El versito lo intercalo El versito lo intercalo El versito lo intercalo Diciéndole sin temores 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 señores seguro que sí todo el país eso saluditos saluditos familia aquí estamos si no la familia nada más que nos pedimos ver si chale 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 Oye Adriana con mi oye Adriana Oye Adriana con mi voz oye Adriana con mi voz oye Adriana con mi voz Tun Hoy con Javier me encamino, hoy con Javier me encamino, oye a Diana con mi voz. Aunque el tiempo sea veloz, Dios lo digo yo muy fino, y que juntitos los dos formen su propio destino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Hasta el cuarto reino, compañero! Como en un sueño, mi mente vio pasar aquellas horas, felices que viajé cuando estampicó, sin poderlo olvidar, roce de glorias, de dicha y de placer. No importa lo de qué manera pagar, lo grandes méritos que tiene alrededor, he decidido con poemas ensalzar. Lo en beneficio de este puerto seducto. ¡Venga! ¡Vamos a ver! Tampico hermoso, oh puerto tropical, tú eres la gloria de todo mi país, sin por doquiera. De ti me di acordar con tus tesoros, al pobre haces feliz. Son tus calviñas, petroleras son frivor. Miles de obreros hay, encuentran salvación. Con la riqueza que tienes alrededor, eres orgullo de todita la nación. Tampico hermoso, oh puerto tropical, tú eres orgullo de todita la nación. Tampico hermoso, oh puerto tropical, tú eres orgullo de todita la nación. Yo me despido, de este puerto ser igual. Solo Dios sabe, si algún día yo volveré. Y de tantico, por siempre me di acordar. Por donde quiera mis recuerdos te enviaré ¡Eso! ¡Ánimo, compañeros! ¡Saluditos hasta el puerto, Jaibo! ¡Gracias! Todos me murmurarán porque quiero a las bonitas Todos me murmurarán Todos me murmurarán porque quiero a las bonitas Pero eso sí lo dirán que yo las quiero a toditas Y este es el mero caimán que se toca en Tamaulipas Y este es el mero caimán que se toca en Tamaulipas Y este es el mero caimán que se toca en Tamaulipas Bueno, sí Buenas tardes amigos y amigas Hoy se encuentran presentes Hoy 19 de diciembre Del presente año Tengo el honor de dirigir Unas palabras a los novios Como el tradicional brindis El 17 de mayo del 2016 Se unen Como un solo Como una sola persona Adriana Y Javier Hoy en día Vivimos una etapa muy difícil La etapa difícil es Que nos ha golpeado tanto Una enfermedad Y que desgraciadamente hoy En esta navidad van a ser Comedores con sillas vacías Adriana Y Javier Moreno Hernández Les deseo todo lo mejor En este año Que apenas termine Y que la dicha del Creador Cumpla todas sus metas Como matrimonio Hoy dan el mejor de los pasos El ser una sola persona Que se podrán apoyar En las buenas y en las malas El matrimonio No es fácil Pero con diálogo Comprensión Y sobre todo Con mucho amor Perdura Toda una vida Quiero hacer hincapié Quiero reconocer A un pilar de la familia Que para Beatriz Adriana Fue una persona Muy especial A quien le pido Un aplauso Desde el cielo Que se está cuidando A don Gonzalo Nava Borrejo Por favor Me lo pidieron De la mejor manera Los padres De los novios Fungen Como un ejemplo A seguir Hoy Eligio Y la señora Marta Forman un papel Muy importante En este matrimonio En esta unión En este día Como también La señora Araceli Y el señor Héctor Que por años Ahí están Y ese es el ejemplo Más grande Que podemos tener Como uno Como matrimonio Tener a nuestros padres Unidos Amigos todos Hoy en día Vengo A brindar Con ustedes Y desearles Lo mejor De lo mejor A este Nuevo matrimonio Que hoy Empieza Y que ha sido De mucha bendición El estar hoy El compromiso Que se vino Desde el 2016 Y que hoy Han bloqueado Un hijo Que se llama Javiercito Y él va a ser Y él va a ser Su pilar Para poder seguir Siempre fiertos Amigos Y amigas Les pido Por favor Se pongan De pie Y que me acompañen Juntos A desearles Lo mejor De lo mejor A Beatriz Adriana Y a Javier Que Dios Que Dios Me los bendiga En este año 2022 Y que en el 2023 Y que los que vengan De más Que sean de mucha bendición Y que perdure Toda una vida Y que nuestros mejores deseos En este año Que antes Que culmina Que es el 2022 Bendiciones Y digamos Salud Por este nuevo matrimonio Gracias Y Dios me los bendiga Un fuerte abrazo Era con la otra mano Él Era cruzado ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí Para la otra mano Eso 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 Saludos A todos Los cabalgantes Que hoy Andan Entre espuelas Y caballos Y como dice Mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan